Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Suiza sancionó a los hermanos Laureano y Camila Ortega Murillo, hijos del matrimonio presidencial de Nicaragua, así como a otros cinco funcionarios y tres instituciones del Estado. La Nación Europea los acusa de ser responsables de violaciones a los derechos humanos y del deterioro a la democracia. La oposición nicaragüense ha respaldado las acciones de Suiza, mientras que la primera dama, Rosario Murillo, responsabiliza a los disidentes de estas acciones. Algunos analistas, como el ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Ricardo Lizano, cuestionan la efectividad de las sanciones que Europa y Estados Unidos imponen desde el año 2018. Yo veo difícil que con sanciones de esa naturaleza haya un cambio de actitud de parte de un gobierno que ahora, con la mano que le tiende China, se siente fortalecido. Otros analistas coinciden con Lizano, pero explican que la diplomacia es la única herramienta disponible. El gobierno de Daniel Ortega sigue presentándose como víctima de injerencia extranjera, mientras inicia un nuevo mandato señalado como ilegítimo por la comunidad internacional. Donaldo Hernández, Voz de América. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de DDR2 스� multic regionales tradicionales.